Dedicada a Leopoldo y su familia. Y en el café de levante, siempre palma de alegría. Acabar a la tarta monja. Se lo pusieron de bote, porque dicen que querían. Yo como, como la mora. Ya no tuvieron que atardecer, y yo no fue un parque. Que la lleno de brillante y lo llené, de la cabeza. Gente que se era de hielo. Que si de los hombres se estaba burlando. Hasta que una noche con rabia de cero. A la tarta monja, villana, llorando. Que ella le da tarta monja, que en todas las horas. Y ahora que llora por los rincónes. Ella que siempre creía y presumía de que partía los corazones. Y un querer hizo la prueba y un cariño conoció. Que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Lo flamenco del pulmón, la vigilan a deshorar. Porque se han embestillado. En saber que le hacía o que no harás la enamora. El pañuelo en la tarta monja. Cuando sonaban las doce una copa de agonía Sonaba la calma mora Más nadie daba razones que el imprimo ni sabía De aquella pena taidora Más la otra noche levanté y olí Fue a buscar una mujer Cuando la tumbó de la tele te dijeron de qué De aquello que hablaron y uno sabía Más la otra mora lo dijo llorando Que en una coprilla de trompa corrió Y que ya la gente la va publicando Que era la otra mora y a tu mejora Llora que llora por los pincones Ella que siempre reía y que subía De que partían los corazones Lleva anillos de casao Me vinieron a decir Pero ya no había besado Era tarde para mí Que supliques mi pecado, mi vencita, que me devoró Y que tú me tened la hora Y que tú me tened la hora Esta vez me quedé del graciao que brujó a la tanta mora Que ella tiene la tanta mora que a toda hora llora y llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Que tiene las pastamonas y a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Gracias